El cardiólogo Marvin García informó que en Nicaragua y a nivel internacional, el 1% de todos los niños que nacen pueden tener cardiopatía, en especial aquellos que tienen antecedentes familiares o que son prematuros. La principal enfermedad que podemos observar en niños desde el nacimiento es una que se llama comunicación interventricular, que puede estar asociada a pérdida o mala ganancia de peso ponderal en el niño. El niño que no crece, generalmente son niños que viven cansaditos, aún en reposo, con respiración rápida y es menos frecuente todavía cuando aparecen moraditos, por ejemplo, en los dedos. La tetralogía de Fallot es la principal causa y ambas pueden ser susceptibles de corrección quirúrgica, pero eso debe ser evaluado por el especialista en su momento para definir cuál va a ser el momento preciso y mejor para el niño para corregirle su enfermedad. Se ha ido incrementando, pero no se debe a mayor incidencia, sino a que ha ido mejorando el diagnóstico y la sospecha médica. Bueno, antes muchos niños fallecían y realmente podía hacer alguna cardiopatía desde el nacimiento, pero como no tenían acceso a los servicios de salud adecuados, entonces podían fallecer sin ser diagnosticados en tiempo y forma. García dijo que el acceso a dicho tratamiento cardiovascular son bajos, sobre todo en las zonas rurales. Lamentablemente en Nicaragua el tratamiento y el acceso al tratamiento cardiovascular oportuno sigue siendo muy bajo y principalmente en áreas rurales. Entonces hay niños que probablemente cursen con una enfermedad congénita del corazón y no fueron diagnosticados y no tienen acceso cercano, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Lo otro, hay cirugías que son demasiado complejas y que no se realizan actualmente en Nicaragua y por lo tanto son niños que van posponiéndose a su tratamiento oportuno y muchos evolucionan y llegan a ser de condición inoperable. Noticias 12, Darlen Telles.